Hola queridos gestores, aquí estoy, aquí estoy presente, porque ahora no he puesto, no se vayan a molestar, queridos gestores, que yo no he vendido estos días, porque los policías del campo me querían quitar la venta hoy y ayer, y yo les estoy diciendo una cosa que ahorita me he puesto bien, bien nerviosa, bien enferma, ahí está el testigo de mi mamá, que ahí estaban los policías del campo, me la querían quitar la venta, vaya, pero no te la quitaron, no me la podían quitar, lograste meter todo adentro, pero mira, y porque no te dan permiso de tener las cosas ahí por el portón adentro, pero adentro podés, la gente del lugar no quiere, y salir en bolsas a vender allá a la parada de buses, Pues sí, es que hay que buscarle el modo a la cosa Pero yo no puedo dar mucha carga por mi brazo tampoco Ay, entonces estamos fregados pues Por el brazo Y entonces de qué vas a trabajar pues Selena Ay, vamos a ver, porque ahorita estoy cuidando también, cada mes cuido unos ancianos también Mira, y los aguacates este van a podrían Ya se terminaron Ah, ya los terminaste, por lo menos vendiste Por el tomate y la cebolla Ajá, tenés todavía, pero lo podés vender así poco a poco ¿Verdad? Porque sería una lástima que se te pierdan pues ¿No vas a seguir en venta? Bien, pero vamos a ver qué tanto está el mostrullito Ya, ajá Y decir que vas a cuidar un anciano cada mes ¿Cuántos ancianos? Una vez al mes Una vez al mes Oh chiqui, ¿y con ellos logras subsistir? Sí Oh chiqui, ¿te pagan bien? No, poco 30 dólares 30 bolitas por ya Pero hay otra forma de ganarse la vida también va, Selena Primeramente Dios, va a hacer lavaditas y toda la cuestión, Selena Hago lavadas y cualquier cosa, gente que tenga personas Personas que quieran, que le cuide personas de tercera edad Aquí estoy yo, me llaman por teléfono Mi número de teléfono es 64 29 42 17 Ese es mi número de teléfono Cualquier cosa que quieran, que yo cuide a niños, que cuiden ancianos Aquí estoy ¿Qué podés hacer, Selena? Decirles acá a la gente Yo puedo cuidar a niños tiernitos Puedo tener la comida Puedo hacer limpieza en la casa Lavarles las cosas con los niños Tener lo financiero ¿Huevos picados? Ah, yo de todo puedo Estrellados Todo puedo Hasta para estrellarlos ¿Tortas? Hasta para estrellarlos ¿Tortas? No Hasta para estrellarlos O sea que ahí te andan con onda de los estrellados también Ya, ya vamos a ver acá Bueno, porque no voy a agarrar a Selena Bien Selena Ahí ya dijiste lo que puedes desempeñar, ¿verdad? Porque venta ya no Venta ya no quieren en la calle Definitivamente Los delcanos ya no quieren que uno tenga venta Y me querían quitar la venta Por eso yo ando buscando a ver qué se hace Ah, pero en la lavada te vas a fregar el brazo Ah, como sea, pero es... Si no, en los pueblos Pues los pueblos no pueden ir a vender otros tipos de venta ¿Ropa o, digamos, no puedes vender? También ¿Verdad? Tocasitas, toallitas Vaya, pero y para eso ¿Por qué no sacas de la venta de lo que has vendido? Ahorita no he sacado todo el dinero que he gastado ahí Por el rojo del campo Ajá Ya Bueno, que te lleven otra ayudita El que te ayudó Que te lleve otra ayudita por ahí Vaya primero, Dios Va, pues sí, quién sabe ¿Quién sabe? José Ayer Chimera, pero las cebollas que vende Selena son blancas No, moradas Ah, que quiere morada Pues sí, quieren morada Ah, pues venga a traer Me va a comprar una caja de cebollas moradas Tengo una caja de cebollas Dima, la Selena también ha de hacer planchadas Dice Ajá, plancharse Sí, todo, todo Lo que quiera Hago planchadas De todo Ajá La cebolla Que se las venda Don Hipólito Dice Chimera La Selena ya quiere Pisto Dice por acá Ya está diciendo Yo no le ando pidiendo a nadie Disculpe Pero yo no le ando pidiendo Y no estoy acostumbrada a darle pidiendo a nadie Selina De verdad Bueno y digamos una venta de refrescos ahí Tampoco no se puede Una horchata ahí No se puede ver Ajá Pero puedes hacer todo esto Ay Dios Estamos fritos pues y la gente ahí como va a hacer para pagar ahí los cuartos Esto es lo que estamos fregando Esta perro A todos los han fregado ahí Y son seis dólares diarios Tres, cuatro, seis Depende Ajá Que venda pupusas Dice Mándeme una plancha pues Dice Dice si cuando usted quiera Que yo haga pupusas Para mí Una plancha bonita Aunque sea pollo De engorde Dicen que ponga por ahí Para que Para que lo salga picoteando A los policías del can Que invierta las ganancias Dice en algo Que no se sienta sola A esperar Dice Vaya Vaya mira Selina Por acá hay una propuesta Dicen Que trabajé de dormir De dormir y dormir Voy a terminar con anemia Esta Selina Por lo menos Ha agarrado la onda Selina no se ha enojado Va a Selina Mira Pero menos mal Que tenés el apoyo De tu esposo Si Verdad Gracias Que con él Tengo Por lo menos La comidita No te falta No me falta Y como ando con él Ando bien bonita Él me apoya Él te viste Él me apoya Me arregla Bien bonita Para que me miren Bien bonita En los videos Pedro no Que no me vayan a hacer El enamorante Mira Pero no será Que te salaste Por haberte puesto Mira Alguien te llevó Alguien te puso a la venta Pero estaban bien Habían rumores por ahí De que te pusiste Una camisa De otro canal Y ahí te salaste Dicen Que porque Si Ahí fue No pero sí Pero como ustedes no dan camisa Pero como ustedes no dan camisa Como ustedes no dan camisa Ay le hubiera dicho Al que te patrocinó Mira Pero aceptas que fallaste Ahí va No 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 te arrepentís Yo no decimino a los youtuberos Yo no decimino a nadie Yo no decimino a nadie Yo no decimino a nadie Es el que lee Todos los mensajes Dice yo Ah Dima La comidita Se la empuja el marido Un poco respeto Por favor Porque yo no le estoy perdiendo respeto Por favor Porque si yo le voy a perder respeto Van a aguantar Dice Ah pues que no venda nada Dice Ella Dice Tiene quien la mantenga Perfecta Dice Que se asocie Dice Con Don Pablito Vendiendo calcetines Dice Y la camisa Del otro canal Ya vino Gustavito Gracias Dijo que Se iba Para su casa A cuidar a su mamita Dice Chaparita Ah bueno Gracias a Dios Ya llegó Ya llegó Gustavito Pero muy tarde llegó La pienso yo Si Bueno Gracias Chaparita Margarita Muchas gracias Pues si Selena Pero anda bien tirada Si Si Y ese milagro Que ha venido por este lado Casi no está viniendo No No Porque tenía mi venta No podía dejar mi venta sola Ajá Y te fue bien en esos días Que vendiste Los abocates Si Ajá Estaban viniendo Más abocates Y los melones Ajá Los melones No Dice Fernando Dígale a Selena Que no mientas Si ella pide ayuda Dice Yo no estoy mintiendo Y si Hasta Dios Que le va Le va a dar un gran castigo A usted Selina Mira Selina Ya no has ido Ya no has ido A consultas Al 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 hospital Al hospital Ya estoy bien Las Los Pero necesitaba Para el movimiento De algo Para que Ajá Y eso es lo que Necesita la La Ana De estar Así para allá Vendiendo Eso es lo que Necesita la Ana Pero ella Como no quiere Poner su venta Y que mire Que hace Están sin hacer nada Pues si No aguanta la vara La Selena Dice Es medio delicada Dice Ringo Como vendas Y él no Ah mira Ringo Ponenle el ejemplo Que Ringo Hoy vendió Y vendió Cosas Bastante Hoy Si Pero Así en la calle Vendiendo En la calle Pero así como yo me pongo Que el gran poco No pero con calcetines Y todo eso Blu El ropa interior Yo al igual A la rica Y a la otra Que solo A pedir Llegan Dice Es igual A la rica Dice Y a la otra Que solo A pedir Llegan Dice Es que viene Del otro canal Gustavito Dice Aman Ah de veras Ella pide pisto Ahí hay videos Que no mientan Dice Aman Dicen Bueno Aquí Vaya Mejor No digan Nada Mejor Usted Si no Si no No Si no Compran No me ayuge Selina Pero No me estén Sacando de quiso Porque les voy a sacar Los pañales Para la calle Selina ¿Verdad Selina? Sabemos que has tenido El intento De hacer algo De trabajar Selina Sinceramente Hemos visto De que Has tratado De rebuscarte Pero No podes Y que vamos a hacer Pues ¿Verdad Selina? No hay humor Así Pero por Los del Can Porque los del Can Han llegado Cerquita Tal vez Tal vez Ellas se andan Un poquito alteraditas Por la forma De que la trataron Los del Can Porque recuerden Que uno Con sacrificio Consigue venta Gracias a los Suscriptores Que ellos Vienen Y que hay otra Persona Que le rebaten Esa venta Claro que Sí Selina Sabemos Sabemos Que hizo el intento Selina Pero ¿Verdad? No se puede No se puede Selina Por lo más Que quieras Ahora Fuimos A la carrilla Y me dijeron Que le tomaran Número de placa A los policías Del Can Los que andan Pidiéndole dinero A los vendedores Ay Imagínense Dice Si ya está Bien Magullada Dice ¿Quién Le va a comprar Así La mercadería Dice Acá A don Pablito Le pusieron La venta De calcetines Pero Al final Le jodieron Este calcetines Este chimber Es malo Selina Que vaya A vender Leche De cabra Mejor Dice Chimbera Ah pues Compreme La cabra Pues Es que le compre La cabra Y ya Zangate Yo Por eso No voy Yo ya No voy Allá 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 El condominio Ya no llego Porque Va a hacer Que esta Salina Me aviente Agua de Arriba No Hombre Allá Viene Este hombre De arriba Me va a caer Un montón Saludito Saludito Selinita Dice Catalina Martínez Aquí Está Mire Madre Mira Que me están Bregando Con la Venta Madre Apóyeme El que Quiere Trabajar Donde Más Allá Anda En Una Parejita De No Vidente Rebuscándose Dice Yo Si Merecen Ayuda Dice Miren Es cierto Que he visto Muchas personas Que andan Vendiendo Dulcitos Si Son Evidentes Si Y andan Con su Botoncito Pero ya andan Ofreciendo Sus ventas Si Y la Muchacha Está embarazada Como es También A lo mejor Ya necesita La pastilla Selina Dice Como no es posible La ha tomado Hoy Miren De que Nosotros No vamos A Hacer